Buenas noches para todos, gracias por estar con nosotros y esperamos poder resolver muchas inquietudes, dudas de lo que está pasando en los mercados internacionales, en los mercados nacionales, en los mercados de deuda pública, en las principales monedas, sobre todo con lo que ha pasado en el Banco de Japón sin precedentes, realmente sin precedentes lo que ha sucedido con el Banco de Japón, ustedes ya han visto más 600, 700 pips, muchos de los pares yen el día de ayer con la decisión del Banco del Japón de doblar la base monetaria, 18, 24 meses, no estoy muy seguro cuál es el plazo que se han puesto, pero pues ustedes se pueden imaginar el impacto, de hecho lo vamos a ver en los gráficos, el impacto que ha tenido el mercado esa decisión del Banco de Japón. Estamos en un escenario, como se llamaría en el póker, de all in, me voy all in, todos los bancos están jugándose en un all in, el Banco de Japón lo está haciendo para acabar la intención, la deflación, generar un poco de inflación y poner el mercado japonés, sacarlo de esa estanflación tan larga, es una decisión sin precedentes, estamos viendo cómo se crea la historia en estos momentos, la historia financiera se está redefiniendo en estos días, sobre todo en Asia, a mí nunca me había tocado ver una vela del tamaño que vi hoy en esos yenes, bueno, si hemos visto velas muy importantes, de verdad, pero esto es sorprendente, ya tendremos oportunidad de analizar un poquito más esos activos, pero vamos a empezar como siempre, esto es como si fuera un videoblog ampliado, con la posibilidad de que interactuemos y que ustedes hagan, pues todas las preguntas y inquietudes que tienen frente al mercado, y como siempre, pues arrancamos con el peso dólar, que en ese gráfico diario, fíjense, aquí hace una cosa muy interesante y es ese retroceso que hace hacia, bueno, este nivel, cierra por debajo de ese nivel y nosotros ahí teníamos la hipótesis de que podríamos ir a bajar un poquito más quizás al 8.04, pero no al siguiente, el mercado gapea exactamente cerca del punto de control y ahora estamos pensando que la zona de resistencia va a estar más cerca del 8.36, estamos en subasta de compra, en ese gráfico diario, el gráfico mensual, si rompemos esta gran resistencia, que ha sido resistencia pues por muchos meses, esta gran resistencia, si la rompemos y digamos el 8.65, pero estamos exactamente en un gráfico mensual, en una zona de resistencia muy importante y después está por verse, este es un escenario un box asimétrico, estamos por encima del punto de control y, bueno, si tienen problemas el mapa lo pueden cerrar ustedes, directamente cada uno, sí, exactamente, ok, podríamos ir a buscar el 8.65 en el peso dólar, y miren los test, venimos hace días hablando de los test y sobre todo porque, bueno, tenemos boxes en ese gráfico semanal, no teníamos boxes por 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 semanas sin boxes, ustedes saben que cuando uno está por encima de la subasta completamente del profile dinámico llamado box, que lo llamamos los boxes, debe mantenerse largo hasta que aparezcan nuevos boxes, han aparecido nuevos boxes y estamos en el borde, la parte inferior de ese box semanal, si corregimos, tenemos fluidez y valle para caer y lo interesante es, fíjense lo que está pasando en ese gráfico mensual, miren, miren lo que está pasando en el gráfico mensual, hay un nuevo set de boxes y están insinuando, porque, entonces son probabilidades de que el precio justo de los test debería estar por los 131 a 128 y estamos en 140, o sea que viene una corrección importante, yo que hago en estos escenarios, espero un mínimo mayor fallido, o sea, lo que podríamos estar esperando en próximas sesiones es que el mercado haga esto, en el gráfico mensual estoy viendo, haga un mínimo mayor, trate de rebotar y después hace un máximo menor, eso es lo que, esa es la hipótesis o como estaríamos pensando que puede darse esta corrección, lo que se llama un lower low 1 exacto Sergio, para ir a buscar la zona de valor, la nueva subasta, el mercado tiene un nuevo set de boxes, el algoritmo hace, es un algoritmo predictivo y eso es lo que está insinuando, todas estas probabilidades, aquí no podemos quedarnos absolutamente cerrados a la banda de decir que eso es lo que va a suceder, sino que siempre estamos trabajando bajo el escenario de las probabilidades. Vamos con el IGBC hoy, pues con un rebote, después de una vela de rango amplio casi siempre, esto lo decíamos esta mañana en el informe, el videoblog plus, que cuando uno ve una vela de rango amplio después de un movimiento, pues extendido a la baja, esa puede ser una vela de capitulación, y por qué creemos que esta puede ser una zona en donde los compradores están interesando, simplemente si ustedes miran la historia, siempre miren a la izquierda, miren la historia, pues por esta zona el mercado, si no encuentra demanda, ya buscaríamos esta zona, los 12.400, los 13.400 aproximadamente, no se ha terminado la semana, entonces posiblemente podemos dejar una cola de piso, que sí, hay que advertir, eso rompió estos pivots anteriores, fíjense que estos pivots anteriores ya los violamos, y al estar por debajo de boxes, al estar por fuera de boxes en ese gráfico semanal, ¿cuál es la instrucción? Como siempre tenemos que esperar que aparezcan nuevos boxes antes de tomar decisiones de buscarle largo, porque ojo, en el gráfico mensual estamos en un escenario también de subasta de venta, ¿por qué subasta de venta? Pues muy sencillo, si ustedes miran en donde está el precio con relación al punto de control en ese gráfico mensual, pues obviamente estamos en control de los vendedores, no solamente eso, estamos por debajo de la línea amarilla, y estamos abandonando la zona de alto volumen a precio, los mercados son horizontales y lentos en la zona de alto volumen a precio, verticales y rápidos cuando la abandonan, el 12.443 puede estar en juego, siempre tenemos que tener doble hipótesis, ¿qué veríamos para el lado largo? Primero que todo, los cambios de subasta se van en los marcos inferiores, entonces hay que mirar, ojo que aquí estamos por debajo de boxes, en ese gráfico diario, tenemos que esperar que aparezcan nuevos boxes en el gráfico diario y hay que evaluar quién está en control de la subasta y en ese momento favorecer un largo, porque si tenemos múltiples semanas a la baja, yo creo que el mercado está encontrando, por estos niveles estaría llegando a un nivel de soporte. El call cap. Un rebote un poco más profundo que el rebote que dio el IGVC en el call cap, sobre todo lo que pasó hoy, miren esta vela de rango amplio en el call cap. Todavía estamos por debajo del punto de control. Si vamos al gráfico semanal, fíjense en qué zona estamos. Miren a la izquierda siempre. Es una zona de soporte. Yo pensaría que vamos a buscar el 1700. El gráfico mensual, estamos en la parte superior del box. Ese es un nivel de soporte importante. Con la hipótesis, muy sencillo. ¿Qué hipótesis tendríamos en el gráfico hacia el lado largo en el call cap? Pues que aquí rebotara y vamos para arriba. Si esto falla o hace un rebote fallido, se puede dar algo que conocemos como la creación o la aparición de un máximo menor y tendría que ser un movimiento muy parecido a que haga el rebote y después vamos para abajo. Doble hipótesis. ¿Qué ventaja le veo a lo que está sucediendo en el gráfico mensual en el call cap? Que estamos por encima de la línea amarilla. Por encima de la línea amarilla. Y que el mercado viene haciendo mínimos mayores en ese marco de tiempo. Fíjense. Mínimo mayor 1 frente a este mínimo menor. Y ahora estamos haciendo posiblemente otro mínimo mayor que sería el 2. Una tendencia tiene 3 a 5. El hecho de estar por encima de esta línea amarilla nos hace pensar que el mercado tiene espacio, espacio para rebotar. Pero como siempre uno tiene que ser prudente y tiene que tener una doble hipótesis. Un trader no es trader porque gane mucho sino porque pierde poco. Ojo lo que dije. No es buscar ganar mucho sino controlar esas pérdidas. Y para controlar las pérdidas uno siempre tiene que entrar al mercado con una doble hipótesis. Una doble hipótesis. Y eso es lo que estamos pensando que puede pasar en el call cap en próximas sesiones. Vamos a ver acciones y comencemos con el grupo aval. Aquí hay que estar muy pendientes de algo en el grupo aval. Este box semanal es un box asimétrico. Es un box asimétrico. Si falla el movimiento puede ser vertical y rápido. Quizás hasta esta zona. No lo veo. Esta sería una zona en donde si falla ese movimiento la corrección va a ser vertical y rápida. A buscar este punto perdón. Esto hay que quitarlo. A buscar el punto de control en el gráfico mensual. O sea algo así como los 1200 en el gráfico mensual. Seguimos favoreciendo de pronto un poco el lado corto en el grupo aval. Mucho cuidado. No veo todavía largos. La preferencial también dice que debemos favorecer el lado corto. ¿Por qué? Vamos a ponerle los efectos del cursor a esto para que quede con el highlight. Por la siguiente situación. La subasta está en control de los vendedores porque estamos por debajo del punto de control del gráfico semanal. 1247 sería soporte. Pero cuando nos vamos al gráfico mensual vemos que la subasta está en control de los compradores. Marco mayor manda. Estamos simplemente en un lateral fuerte pero al 247 podríamos demandar. El stop sí habría que ponerlo muy cerca de este pivot. Cerca del 1200. Pero por el 247 yo creo que uno podría demandar aval preferencial. Bancolombia. La ordinaria. Vamos a ver mejor la preferencial. Muy cerca. Fíjense ustedes. Muy cerca de esta zona de alto volumen a precio y esa línea amarilla. En ese gráfico semanal. Elkin dice en el marco de la mensual sería un indicador importante estar pendiente del aval. Sí. Exactamente. Cuando yo veo que los precios retroceden a una zona de alto volumen a precio como esta. Cerca de la línea amarilla yo sé que le van a aparecer compradores. Y miren la mensual. Estamos ahí en el punto de control. O sea que estamos muy cerca de que esta acción preferencial va a Colombia encuentre un rebote. Y esto es un gran lateral. Este lateral es muy largo. Fíjense que es un lateral que viene desde mediados del 2010. O sea que tiene uno, dos, va para tres años. Estamos viendo un retroceso comprable de largo plazo en la preferencial Bancolombia. Ahí hay una hipótesis hacia el lado largo. Ahora si esa acción rompe por debajo de 27.840 va para los 25.660. Fabián pregunta. Muy seguramente eso se haría después de la emisión. Juan dice, Juan dice muy seguramente la emisión sería por el lado de los 28.000. Eso es lo que el mercado está esperando. Pero este banco está en un proceso de expansión importante. O sea que este es un banco que va a crecer. Está en proceso de crecimiento. Y si va a crecer es porque va a tener más recursos, más utilidades. Este gráfico mensual está advirtiendo, está advirtiendo o nos está dando una señal de empezar a considerar, acumular, comprar esta acción por estos niveles. Porque ¿qué pasa después de un movimiento horizontal y lento? Esto es un movimiento horizontal. No se equivoquen. Están en la zona de alto volumen a precio. Cuando el precio se mete en la zona de alto volumen, los mercados son horizontales y lentos. Y cuando la abandonan, ¿cómo son? Verticales y rápidos. Yo tengo la impresión de que este banco va a hacer esto. Y les voy a contar qué tan grande va a ser ese rompimiento. El tamaño de la base. Uno cuando va a proyectar, esto es una proyección absolutamente chartista, pero uno cuando va a proyectar un rompimiento, mira el tamaño de la base y luego proyecta con respecto a esa base el tamaño del rompimiento. ¿Cierto? Es como girar esa base para proyectar el rompimiento. Entonces, ¿qué potencial tiene esa acción de hacer un máximo? Esto es una gran, gran, gran P. Estamos en un gráfico mensual, pero si eso lo ponemos en un gráfico trimestral, que ahorita lo podemos ver en Free Stock Charts, vemos una gran, gran P. Cuando, Jairo, cuando uno está en un gráfico mensual, no tiene ni que bajar un gráfico diario. Yo diría, por 28,790, yo empezaría a comprar. Con un stop, 27,800. Así la vería de sencillo. No hay que decir, no hay que hacer una ingeniería aeroespacial. Esto, esto, recuerden, esto es un primer mínimo mayor después de un, y contemos, porque aquí hay una información demasiado importante y esta es una de esas señales que se le aparecen a uno una vez cada tres años. En este caso, miren lo que estaba pasando aquí. ¿Cuántas veces visitó esa zona de soporte? Contemos. Aquí visitó una vez. Aquí volvió, visitó dos, tres, cuatro, cinco veces. Por aquí hay una sexta vez. Aquí viene la séptima. Aquí viene la octava vez. Ocho veces. Ocho es Fibonacci. Después de ocho veces, Rally rompe completamente toda la resistencia que tenía por acá. Esta resistencia se rompe. Y ahora hace un primer mínimo mayor. Hay una gran lección. Yo estaría acumulando. Realmente. Creo que esta es una de esas acciones que, cuando rompa, va a ser interesante. Ahora, la hipótesis contraria. Si falla, stop, no arriesgue más del 3% de su portafolio en esta posición. Máximo el 5. Es decir, con un stop máximo del 5% del valor. No estoy diciendo un portafolio del 5%. Ojo, que esto no es teoría de portafolios. Esto es básicamente trading. Si yo tengo, es decir, 20 millones de pesos. Vale mi cuenta. Mi stop loss va a ser del 5%. O sea, que se hace de un millón de pesos. Para buscar 5 millones. Gáname 5 millones. Eso. Yo creo que eso fácilmente puede ser un 5 a 1, un 8 a 1. En fin. Me parece muy interesante lo que está pasando aquí con esta acción. Como esto va a quedar grabado, lo pueden revisar muchas veces, porque aquí hay una bonita lección de cómo se conforma una base para después un rompimiento. Vamos ahora a ver esta acción de Biomax, que en los gráficos diarios no dice absolutamente nada. Ustedes ven ahí. ¿Qué pueden leer ustedes ahí? Nada. No hay calidad, pues no hay nada. Vamos en el gráfico mensual, o estamos observando en ese gráfico mensual una formación en P. Y es una formación en P de buena calidad porque inicia con una vela de rango amplio. Yo soy comprador por encima de los 1,580 pesos de esa acción. Con un stop por debajo de los 1,530 pesos. Con objetivos 1,800 aproximadamente. Creo que es una acción que tiene un potencial importante. Aquí está el Banco de Bogotá. Antes de eso, una pregunta de Juan S. Por ejemplo, si se da la corrección en los test, muy seguramente podemos esperar presión bajista en Bancolombia. Puede que sí, puede que no. Como todos, esto es probabilidades, ¿cierto? Y las correlaciones no siempre se mantienen, pero eso es una hipótesis válida. En el Banco de Bogotá tenemos, empezamos desde el marco mensual, tenemos nuevos boxes en ese marco mensual. Y el precio está por encima de los boxes. Favorecemos largos. Estamos en resistencia. Esto es un cuasi doble techo. En el marco semanal estamos por encima de boxes. Hay una primera señal magenta. Nada que diga que ha terminado la tendencia. Pero en caso de fallar, en caso de fallar, pues el proceso sería tan importante como que fuera 56 mil 920. No veo entradas de calidad en este momento. Creo que hay cosas más interesantes más adelante. La BBC vuelve y retrocede hoy casi, mira los 28. Fíjense dónde encontró soporte en el box. Muy gapeadora esta acción, muy errática. Está en soporte en ese gráfico mensual. Tiene posibilidades de, si encuentra bid por estos niveles, pues fíjense que estamos en la zona de alto volumen a precio. Los movimientos cuando estamos en esa zona de alto volumen a precio son horizontales y lentos. Después cuando la abandonamos son verticales y rápidos. Entonces creo que estamos encontrando un piso. Ahora, no me gusta tanto gap en esta acción. O sea, si ustedes van a entrar aquí, yo estaría más tranquilo de comprar por encima de los 30.60. Claro que este es un nivel de compra, pero yo necesito que me niegue nuevamente esa vela semanal para considerar largos cautela con este papel. Semargos. Muy fácil la historia en Semargos. ¿Quién está en control de la subasta en el gráfico semanal? Vendedores. ¿Por qué vendedores? Estamos por debajo del punto de control. Y fíjense lo que tenemos a la izquierda en Semargos. Tremendo valle. Creo que es una acción de 7.000 pesos. Por ahí por los 8.000 va a encontrar soporte, pero 7.096 si uno revisa los boxes mensuales, se da cuenta que la acción tiene posibilidad de corregir hasta esos niveles, favoreciendo más el lado corto. Y vamos a las canadienses. Empezamos con Canacol, una acción que siempre, pon el ojo en el gráfico semanal, siempre por debajo del punto de control en las últimas 3-4 semanas. Ahora vuelve a habilitarse. Está buscando la parte inferior del box. Esta es la acción de Toronto. Veamos la acción de Colombia. Por debajo de boxes. Miren, por debajo de boxes en el gráfico semanal. Este rebote no pudo, no pudo con romper el 5.980, que es el punto de control. Y la línea amarilla no pudo con ese nivel. Al no poder con ese nivel, no va a buscarlo en 6.620, que sería un objetivo. Sigue por debajo de boxes en el gráfico mensual. O hizo un doomy gap. Está en zona de soporte. Puede que mañana tenga algo de continuidad. El iRatio dice que está sobrevendida. Yo tendría cautela en buscarle el piso a esta acción. Como también algunas otras que ya veremos más adelante. La acción de Celsia. Esta es una acción que compramos el año pasado. Si ustedes siguieron el video, se dan cuenta que aquí hay unos asimétricos. Llegó a un primer objetivo. Ahora hay nuevos boxes. Y hay que tener mucho cuidado porque si falla la parte superior del box, en este gráfico mensual, vamos para los 4.800 pesos. Antes de eso, esta zona en los 5.300, en la parte inferior del box, en el gráfico semanal, sería soporte. Estamos en un badge. Miren el badge que tenemos aquí a la izquierda. Así que por ahora no nada de largos en este papel, favoreciendo más el lado corto. Con concreto, es otra acción que tiene la misma historia de nuevos boxes en el gráfico mensual y que podría estar insinuando 1.316 como un precio justo después de un rally de 2, 4, 6, 7 meses, por lo menos 3 retrocediendo. Yo sería muy comprador por los 1.316. En este gráfico semanal, puede que rompamos boxes. Si rompamos boxes, iríamos a buscar esta zona de alto volumen y ahí estaría yo un poco más interesado en buscar largos para la acción con concreto. Vamos con Corficol. Y aquí, ¿qué decir? No, muy simple. Corficol es una acción de portafolio. Esto es pues un conglomerado y esos conglomerados son muy estables. No hay valorizaciones extra así de un 20% un mes ni nada de eso, pero son acciones que son muy buenas como para un ahorro de largo plazo. Y siempre que retrocedan pues es bueno comprarlas. El último intento que hizo por romper al abajo fue negado completamente y ahorita en el gráfico semanal tiene nuevos boxes. Esta es una zona de compra de esa acción. Es un nivel de compra. Esto todavía está intacto. Y lo otro es que pues estuvo en un movimiento lateral muy, muy, muy largo y ahora está despegando esa zona de alto volumen a precio. Y ustedes saben que el tamaño del rompimiento cuando la base es muy larga pues el rompimiento va a ser importante. Así que es una acción que me gusta por estos niveles. Acción de portafolio. No esperen extraordinarias valorizaciones pero tenganlo presente. Y vamos ahora con la importantísima acción de Ecopetrol. Múltiples semanas a la baja. Ya son 5, 6, 7, 8, 9. Y estamos en una zona de soporte en ese gráfico semanal. En el gráfico semanal. En el gráfico semanal, en el gráfico mensual, mensual. Todo esto es soporte. Esta línea que me quede correcta es difícil. Ojalá tuviera control. Bueno, esta es una zona de soporte. Pero, pero, viene mi pero. ¿Quién está en control de la subasta en la semanal? Vendedores. ¿Quién está en control de la subasta en la gráfica diaria? Vendedores. Esto puede rebotar y dar a trading. Además, pues tiene tuvo bueno, volumen. Yo quería la flechita esta. Tuvo volumen en las últimas sesiones. El I-Race dice que va a rebotar. El tema es exactamente Después del pago del dividendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después del pago del dividendo? Yo veo la acción como en un escenario en un escenario de pues como un doble techo en ese gráfico mensual. La veo metida en un canal. Perfectamente puede rebotar. Pero está en subasta de venta. Exactamente, Jorge. O sea, un rebote creo que sería vendible. Yo tengo la impresión de que si esta acción baja por estos niveles 4.500 sería un poquito más interesante. Todavía creo puede que este sea el piso. Y si es el piso no hay problema. Compramos el siguiente mínimo mayor. Pero si no es el piso hay que empezar a pensar en niveles inferiores como el 4.500 Vamos con la empresa Energía Bogotá una acción que traemos largo desde 800 pesos. En una técnica muy simple de velas japonesas finalización de momentum mire el tamaño de las velas al inicio, mire el tamaño de las velas al final esas velas de rango estrecho y ahora nuevos boxes puede ser una acción que baje a 1.317 y sigue estando en subasta de compra en ese gráfico mensual hay subasta de venta en el gráfico semanal estamos por debajo del punto de control y línea amarilla y estoy en subasta de venta en el gráfico diario que hacer no hay oportunidades yo esperaría el retroceso más profundo al 3.17 en caso de que rompa la alza cambiaremos de opinión y buscaremos el lado largo para la empresa de energía de Bogotá ETV empresa de telecomunicaciones con muchos con muchos detractores yo uno de ellos por su por ser tan errática errática es una acción absolutamente errática no 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 diría bueno pero aquí hay un primer mínimo mayor vamos la flechita mejor aquí hay un primer mínimo mayor en ese gráfico semanal totalmente de acuerdo pero siguen subasta de venta en el mensual entonces aunque aunque el magenta puede estar sugiriendo que estamos al final de ese sell off yo tendría cuidado es una acción que nunca nunca me ha me ha llamado la atención así que mejor paso el cóndor el cóndor el cóndor es un gap a boxes me parece que este es un nivel o sea si esta vela en el gráfico semanal termina así es muy interesante no tengo ni idea por qué fue ese gap si esto es buena data o no no lo he confirmado pero esta es una acción que viene un rally después de un momento vertical y rápido viene un horizontal y lento el cóndor hay que darlo que se consolide un poquito más pero es una de esas acciones que yo creo que está que es largo vamos a buscar una entrada de mejor calidad como no es largo el éxito dice hombre pero cómo se le ocurre el éxito la cadena número uno de retail del país sí pero es que estamos en un rally ya la zona de precio justo del éxito está por los 30.086 y fíjense una cosa en ese gráfico semanal estamos por debajo de boxes estamos por debajo de boxes yo favorecería cortos en el éxito creo que 30.086 sería un siguiente nivel atractivo de compra para mí en este papel qué decir de fabricato nada simplemente que es una acción pues entrar en estos niveles de unos 20 pesos es muy barato para esa acción no tenemos data no tenemos boxes el algoritmo yo no puedo concluir con un papel de estos saben que el análisis nuestro es cuantitativo cuantitativo o sea no se puede definir exclusivamente lo que hacemos como análisis técnico porque lo que nosotros hacemos es análisis cuantitativo porque medimos la frecuencia la cual se repite un precio entonces cuando no hay data no podemos inferir y es el caso de copetrol me da mucha pena con perdón de fabricato me da mucha pena no poder entregarles más información sobre ese papel pero para que el análisis cuantitativo si es que ni se negocia no tiene volumen y para que el algoritmo pueda concluir pueda inferir pueda generar hipótesis y ejecutarlas y uno y uno poder leer lo que está haciendo la subasta necesita data necesita volumen necesita volumen no hay volumen no podemos de ninguna manera no podemos decir nada aquí está el grupo sura una acción de portafolio esto también es conglomerado conglomerado con muy buena información mire subasta de compra en el gráfico mensual por encima del punto de control subasta de compra en el gráfico semanal volátil en la gráfica diaria si estas acciones de portafolio es mejor mirarlas en los gráficos semanal y mensual meterse a la diaria es ruido mucho ruido sigue siendo bullish para mi creo que es una acción que en todos los retrocesos hay que comprar algo aquí está grupo sura la preferencial la misma historia estamos por encima de punto de control en el gráfico semanal hay nuevos box en el gráfico mensual y puede que después de este movimiento vertical y rápido en ese marco de tiempo vamos a entrar en un momento horizontal y lento horizontal y lento una gran P mensual y después continuar esto es una compañía con un proceso de expansión con un proceso de expansión muy muy interesante y obviamente su gráfico lo refleja ahora está pricing los dividendos el crecimiento por sus adquisiciones latinoamericanas y centroamericanas está por verse por ahora está en subasta de compra en la semanal no hay nada que diga que esto hay que venderlo la diaria la diaria está en subasta de venta cuando me preocuparía ni siquiera creo que esta acción retroceda a 37.300 si lo hace es una bonita oportunidad para aprovechar en la preferencial hasta lo que se nos coló por acá esta ya está la van a deslistar interbolsa ya la tenemos que sacar de los gráficos plus vamos para el grupo argos aquí hay una cantidad de data e información muy importante y quiero que la analicemos con detenimiento bueno lo primero es estamos por fuera de boxes en el gráfico mensual hay que esperar nuevos boxes no han aparecido pero si aparecieron en el gráfico semanal miren esto cualquier rebote creo que es vendible si este mínimo mayor que se está formando en estos asimétricos en ese gráfico semanal en Inverargos falla vamos a caer esa es la hipótesis número uno pero como se ha defendido en el gráfico diario como se ha defendido ahora estamos por fuera de boxes y en un valle o sea que la siguiente zona de resistencia va a estar en la parte inferior de este box tenemos un valle a la izquierda miren el valle que tenemos acá tan claro iríamos de línea amarilla a línea amarilla los 23.000 lo único que no me gusta es la gráfica semanal el mercado se fortalece esta es una acción que hay que considerar siempre para el lado largo vamos con ISA ISA vela de rango amplio ayer rebotando hoy con decente volumen sigue por fuera de boxes en ese gráfico semanal siempre se me olvida fuera de boxes en ese gráfico semanal en el borde de la parte inferior del box del gráfico mensual pero fíjense una cosa bien particular que está haciendo ISA por acá el I-Ratio va a ser un mínimo mayor va a ser un mínimo mayor yo creo que esto está cerca de un piso podría volver a visitar este mínimo sí no veo entradas de calidad por ahora pero es una acción que tenganla en la mira porque se ve interesante aquí está ISAGEN ISAGEN al contrario yo la veo de pronto un poco más bajista y lo veo por esto perdón volvamos a empezar lo veo por esto miren donde están el precio justo el punto de control y la acción no ha podido con la parte superior del box del gráfico mensual entonces este precio justo de hecho creo que es una acción que si se debilita y rompe boxes en el gráfico semanal es un corto a 2320 pesos con 2376 como primer objetivo viene un movimiento horizontal y lento por varios meses en este marco de tiempo y yo estaría pues favoreciendo más el lado corto que el lado largo por lo que estoy viendo en ese gráfico mensual ojalá las TTBs fueran más simples pero hay información interesante vamos con mineros que decir de mineros aquí hay una información pues que a mi me llama la atención sobre todo desde el punto de vista del análisis técnico y cuantitativo miren esto es un mínimo mayor a punto de control con línea amarilla ahí al ladito pero en el gráfico mensual estamos por debajo de boxes no hay problema esos boxes puede fallar como resistencia y la acción romper al alza y si rompe al alza iríamos aquí por un primer objetivo segundo objetivo en caso que se desarrollara hoy reaccionaron muy positivamente los gold miners las compañías mineras de oro muy muy fuerte después de un sell off creo que estamos encontrando el piso en gold miners o sea gdx que es un etf que sigue ese sector es posiblemente una una compra por acá ya por twitter les daría un poquito más de data o en el chat de ingresario recuerden ahí nos mantenemos analizando gráficos permanentemente la acción de nutresa subasta de compra la acción de nutresa muy fácil el análisis que ha encontrado la subasta en el gráfico mensual compradores que favorecemos largos que ha encontrado la subasta en el gráfico semanal box asimétricos compradores corrección en tiempo favorecemos largos Andrés no entendí tu pregunta y en el diario vele a rango amplio ayer vele a rango a rango amplio hoy volatilidad interesante esto todavía para el lado largo algo de toma de utilidad en Odinsa no vamos a tener en esa acción mucho rato y vamos a la acción preferencial de Avianca Tag que está haciendo cosas interesantes una de ellas miren esta corrección en tiempo en el gráfico mensual por encima del punto de control eso no es corto da mucha pena los que pueden pensar lo contrario pero obviamente por eso hay mercado hay gente que la ve largo hay gente que la ve corto yo veo esa acción todavía largo todavía la veo largo si estoy por debajo del punto de control en el gráfico semanal creo que esta acción en todos los retrocesos es comprable por la formación que tenemos en el gráfico mensual este es Banco Helm pues que sigue bullish ese negocio ya se dio vamos a ver la acción de da vivienda preferencial que esta en una gran corrección en tiempo en ese gráfico mensual y que tiene nuevos boxes con un punto de control en 24.570 creo que esa acción puede retroceder a ese nivel a menos que rompa los 26.500 pesos pero miren el gráfico semanal donde aparecieron los boxes el punto de control de abajo y miren el gráfico diario estamos por debajo de boxes y que tenemos a la izquierda que tenemos a la izquierda tremendo tremendo valle a la izquierda para la acción preferencial de la vivienda y llegamos a las canadienses más calientes petrominerales quiero que presten atención a este nivel cuando no pudo con el punto de control que estaba por los 16.300 pero acá rompió punto de control ese largo lo hicimos ahora cuando esto cambió la subasta advertimos ojo ojo que no ha podido con el punto de control rompió boxes y si rompen boxes las acciones son verticales y rápidas sigue por fuera de boxes en el gráfico mensual sigue por fuera de boxes en el gráfico diario no hemos encontrado el piso no tenemos piso aún si los cortos han dado toda la plata Sergio de acuerdo absolutamente la acción en Canadá sigue en subasta de venta vuelvo e insisto las tres preguntas que controla un trader quien controla la subasta vendedores 9.19 no pudo con ese nivel no pudo con ese nivel y ahora que por fuera de boxes del gráfico mensual y nuevamente por fuera de boxes del gráfico diario parece una acción de 5 dólares canadienses todavía espacio para caer en esta acción pacific rubiales hoy reaccionando con muy 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 buen volumen y una vela interesante la siguiente zona de resistencia para pacific va a estar por los 37.800 pesos estamos en soporte en el gráfico mensual en la acción colombiana pero ahorita que le muestro la canadiense miren como va a cambiar la película la canadiense en cambio en este gráfico mensual ojalá deje una cola de piso no esto no es lo que yo quería hacer miren esto en el gráfico mensual si no encontramos soporte rápidamente vamos para los 20 dólares no un poquito menos estamos en 20 estamos en 20 tenemos pleno valle y fíjense lo que pasó que abandonamos la zona de alto volumen a precio los mercados son horizontales y lentos en la zona de alto volumen a precio verticales y rápidos cuando llegan a los valles cautela absoluta no creo que estamos en el piso yo esperaría nuevos boxes yo esperaría nuevos boxes en el gráfico diario si hoy hubo trading oportunidades y lo demás y bacano y la cosa pero si esta acción rápidamente no reacciona bueno ahí están las hipótesis para el lado largo ya sabemos esperamos nuevos boxes que tengamos subasta de compra en el gráfico diario y demás table mac subasta de venta en el gráfico mensual muy fácil de entender porque estamos por debajo del punto de control es una corrección en tiempo movimiento horizontal y lento es una formación en B yo veo esta acción por aquí abajo no creo que esta lista para largos tampoco una acción muy líquida y llegamos a los mercados internacionales donde hay mucha tela que cortar mucha tela que cortar lo primero que hay que decir en el SPY antier vela de rango amplio hoy vela de rango estrecho mañana dato de empleo tenemos uno dos tres cuatro cinco meses subiendo estamos por encima de boxes en el gráfico semanal eso puede fallar y llevaría los precios si falla a 151.51 John B si esa es como una hipótesis pero como sabes todo esto puede cambiar la semana entrante todo esto puede cambiar la semana entrante ¿qué veo en el SPY? ya esa es la hipótesis lo que me llama la atención fue la vela de rango amplio pero ojo que en un rally esas velas de rango amplio muchas veces son anuladas y negadas como pasó en este caso como pasó en ese caso lo que si hay que tener en cuenta es que estamos en el quinto mes del último la última ola quinta el último mes de la última ola alcista el iRatio está por acá en 44 está en una zona fíjense esta zona esta es una zona de resistencia o de sobrecompra el iRatio mide eso el navegador mide tendencia pero lo que todos sabemos estamos en una clara tendencia alcista no se ha terminado no hay una sola señal de sobrecompra en el gráfico semanal así que mañana se van a definir muchas cosas en las próximas semanas Rosana el video va a quedar esto está grabándose si ya llevamos 45 minutos y va a quedar organizadito para mañana que podemos decir del Nasdaq de los CUS gráfico diario subasta de venta gráfico semanal subasta de compra gráfico mensual esto que es un doble techo o cerca de una zona de resistencia por aquí es una zona de resistencia parecería un hombro cabeza a hombro famoso head and shoulders si si eso es así hipótesis vamos para abajo si no falla porque en el gráfico semanal no hay ninguna señal de corto ni hay ninguna señal de sobreventa en el navegador sobre compra perdón esto simplemente es la volatilidad de una gran consolidación para seguir al alza está por verse y que decir del dado que decir del dado cuenten semanas bueno lo mismo en el mensual estamos uno dos tres cuatro cinco máximos mayores estamos formando el quinto máximo mayor el i ratio por cuarenta y cinco aquí está el i ratio por cuarenta y cinco y son dos cuatro seis ocho diez doce catorce semanas al alza tres es fibonacci catorce debería ser una vela roja importante o dicho de otra forma pues yo después de catorce semanas al alza considerar largos me parece un poco atrevido lo que sí creo que puede estar pasando la hipótesis desde el lado bajista es que esta vela sea una vela de rompimiento fallido y que ahora el mercado simplemente está esperando el dato de empleo para hacer un máximo menor y caer hacia estos niveles si rompe estos mínimos aquí tenemos un gran valle en el dado los financieros otro importante sector por muchas razones uno pues tiene dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce meses el rally doce meses el rally pero en el gráfico semanal estamos por encima de boxes algunas señales de cansancio magenta y en el gráfico diario estamos por debajo de boxes y miren quiero que presten mucha atención a cuántas veces advirtió el mercado que ya venía una corrección una vez que el precio se ubica debajo del dieciséis perdón del dieciocho veintiséis que era el punto de control o es el punto de control confluyente con la línea amarilla del market map estamos en un valle grande si esto se debilita podríamos ir a buscar diecisiete sesenta como siguiente nivel de soporte diecisiete sesenta los energéticos otro importante sector por fuera de boxes en el gráfico diario movimiento vertical y rápido ahora horizontal y lento sigue su basta de compra en el gráfico mensual los retrocesos son comprables esto lo que está mostrando es básicamente oportunidades en energéticos petróleo gap a la baja nosotros hicimos un largo en el uso vendimos por treinta y cuatro ochenta y seis porque llegamos al punto de control y ahora nos estamos devolviendo nuevamente esta es una zona de soporte alto volumen todavía no veo la señal para un próximo largo donde si hubo señal o donde aparentemente estamos encontrando un piso después de este rompimiento y lo digo piso por el gráfico mensual pero también hay que tener una doble hipótesis es en el oro el oro cambió de subasta cuando rompió por debajo del seis tres ocho cinco en ese gráfico mensual una vez que rompe este nivel del seis tres ocho cinco en ese gráfico mensual esta zona si no actúa como soporte vamos a ir a buscar posiblemente estos tres niveles la parte superior del box anterior punto de control el más profundo retroceso los mil trescientos la donza Troy hacia arriba yo esperaría nuevos boxes hay que tener presente que abandonamos una zona de alto volumen a precio y que eso va a actuar como la primera resistencia en caso de considerar largos en el oro la plata una historia muy parecida la plata con la diferencia bueno también fíjense que estamos en el borde del abismo y que a la izquierda que tenemos tremendo valle tremendo valle yo tengo la hipótesis de esperar la plata cerca de los 19 dólares hay algo que también me ayuda y me confirma y es este navegador favoreciendo los cortos y vamos ahora bueno no brasil el bono con este terminamos bueno y contestamos algunas preguntas si ustedes la tienen miren lo que pasa cuando aparecen los nuevos boxes cuando rompe el punto de control se consolida en la zona alto volumen a precio y rally yo pienso todavía si vemos el futuro que es un poquito en 24 horas entonces es más claro porque no hay gaps miren el futuro lo que hizo hoy miren lo que hizo hoy el futuro ya rompió la parte inferior del box vamos este es el en este bono es donde se está dando se va a dar la burbuja o se está dando la burbuja de los bonos en todos los bancos centrales la gente dice los TES burbuja si los bonos del tesoro serán burbuja también y en todos los países donde haya un banco central como bueno importante Japón en Francia en Alemania 47 29 32 47 29 32 será el siguiente nivel de resistencia ya está un poquito vamos a ver qué pasa mañana con el dato de empleo pero esto no ha terminado el rally de los bonos no ha terminado y mucho menos del bono del tesoro pues muy bien eso es lo que tenía para ustedes hoy me gustaría saber si tienen algunas preguntas aquí las podemos contestar podríamos ver el VIX podríamos ver el VIX si vamos a ver el VIX vamos a ver cuál ventana ponemos bueno se nos quedó vamos a ver el VIX cerramos aquí un segundo no sé por qué no me deja poner la ventana del Trade Station encima bueno voy a dejar la grabación hasta acá y y seguimos con las preguntas a todos los que están viendo esta grabación pues muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión vamos a ver